ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está la red Comarcal.com. No lo dudes, visita ComarcalCV.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días, visita ComarcalCV.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Rodrigo Puché. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros informativos correspondiente a este lunes el 9 de mayo. Comenzamos, como siempre, con la lectura de titulares. Hola, buenos días. Bienvenidos. Arrancamos. La decimoquinta Feria de Comercio, Turismo y Empleo de Buñol. Todo un éxito de asistencia y participación. Intersindical denuncia ante la Guardia Civil el robo de la pancarta que exige una segunda carretera de acceso al polígono El Rincón de Buñol. La asamblea de colaboradores de Radio Buñol comienza hoy su andadura. El alumnado de los talleres de empleo de jardinería y forestal continúa trabajando en Sierra Perenchiza en Chiva. Comienza con éxito la segunda edición del taller Uso de Aplicaciones Móviles para Mayores en Chiva. Comienza en Cheste la primera semana de la salud. Sanidad notifica 5.895 nuevos casos de COVID en la Comunitat Valenciana, 2.398 de ellos en personas mayores de 60 años. En Cultura, la orquesta de Pulso y Pua Villa de Chiva triunfa en el concierto de Disneyland París. En deportes, el palomo Cody del buñolense Juan Ramón Valero representará al Club Interior de Buñol en el Campeonato Nacional de Palomos Deportivos. Y se abre la inscripción del primer campeonato multideporte de Cheste. La decimoquinta Feria del Comercio, Turismo y Empleo de Buñol se celebró este pasado fin de semana en el recinto del Planel y ha resultado ser todo un éxito. En ellas no faltaron conciertos, espectáculos, atracciones, gastronomía, degustaciones, disco móvil, pase de modelos, juegos infantiles, entretenimiento, show cooking, catas y sorteos. También se realizó la tercera gala del comercio. En esta edición se contó, en esta edición de la Feria del Comercio, Turismo y Empleo de Buñol, se contó con un total de 35 stands entre comercio y asociaciones. Mañana va a hablarnos Pedro Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios y Autónomos de Buñol, que bueno, pues como yo, está el incluso peor por lo que se ve, está sin voz, así que le mandamos un besito, un saludo y mañana a ver si recupera esa voz y podemos hablar con él. Mientras tanto, también queríamos hablar con Juncal Carrascosa, alcaldesa de Buñol y también responsable del área de comercio e industria del Consistorio. La tenemos preparada al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Juncal. Hola, buenos días. Bueno, perdona, mi voz, a ver si nos entendemos. Pues la tuya debe ser parecida a la mía, que también es un poco afónica. Sí, sí, bueno, yo entre todo el trabajo y el cambio de temperatura y demás, pues es lo que pasa. Claro. Es normal. Bueno, pues nada, cuéntanos un poquito, yo la he vivido de todos los puntos de vista, trabajando y disfrutando y bueno, para mí es inmejorable todo un éxito. Cuéntanos el balance por parte del ayuntamiento. Hombre, pues por parte del ayuntamiento, de la idea que corresponde a mí, de fumar, comercio, que también por la parte de turismo y por parte de la asociación de comerciantes, pues la verdad es que ha sido un éxito. Sí. Una participación muy grande, creemos que incluso más grande que otros años, porque había muchas ganas de salir de feria y bueno, todo esto junto con el tema del buen tiempo que ha hecho, que ha invitado mucho a salir, pues la verdad que ha sido una feria con mucho éxito de participación. Ya se dio también, ya se vio en la inauguración, ¿verdad? Que yo creo que ha sido una de las inauguraciones con más gente, ¿no? Sí, sí, con más gente, desde luego. El viernes hubo mucha gente acompañándonos en la inauguración y ya visitando los stands y ya en la parte del pequeño concierto de rock de los chavales y la verdad es que todo fluyó muy bien toda la noche, incluso la cena de la noche se quedó mucha gente a cenar y bueno, la verdad es que fue muy bien también. Qué bien. A ver si cuanto con nos alegramos también, como decimos, el tiempo ha acompañado mucho, había muchas ganas de feria y yo creo que no solo era gente de Buñol, sino también de toda la provincia, de toda la Comunidad Valenciana y de hecho con el desafío de guerreros de ayer se notaba todavía más, ¿verdad? Sí, el desafío de guerreros que en principio veíamos el inconveniente de los dos actos a la vez, pero bueno, los calendarios han venido así, los hemos tenido que conjugar, pues nos parecía que podía ser un inconveniente, pero al contrario, más allá de los problemas que se pudo ocasionar el tráfico, que sí que se ocasionaron, el tema del personal, de categoría, la gente que está participando en los guerreros, pues sobre todo los acompañantes pues estudiaron también en la feria, participaron en las actividades, en las regustraciones, pues en todo. Claro. Y bueno, como dije antes de empezar la feria, dar las gracias a todos aquellos que se han hecho el ánimo de tirar para adelante y abrir un stand que no es fácil, que acaba siendo costoso económicamente, también para el negocio, también un trabajo extra, pero en una silla y una serie de gente valiente que apuesta por esto y que estuvo ahí toda esta semana dando el callo y muy bien. Y luego también esa parte solidaria de la fiesta, que creo que también fue una vertiente muy importante. en varios stands, ¿no? Pues teníamos por un lado a la Asociación Contra el Cáncer, que me comentaron que habían vendido un montón de dorsales de la carrera de un cáncer. Por otro lado estaba también Diversia Empleo, representantes del campus Diversia, contando su proyecto de lo que están haciendo allí en la finca de Mejares con todas esas personas que les dan empleo con diversidades funcionales. Luego también estaba la caseta de Regina Martínez, presentando su asociación Ni Más Ni Mano, que también es una asociación muy interesante, ¿no?, para visibilizar y motivar a la gente que tiene algún tipo de discapacidad o de diversidad funcional, pues a que hay que tirar para adelante siempre. Bueno, toda esa parte del tiente estuvo muy bien. Y yo creo que también la parte de actividades pues muy bien organizada. Se respetaron mucho los horarios, que es importante también. Sí, sí. Y todas las actividades pues multitudinarias, completas. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, pues un auténtico placer poder hablar de ello y poder hacer un balance tan positivo y sobre todo que el tiempo nos haya acompañado. ¿Qué te espera también esta semana, Junkal? ¿Alguna cosita que nos quieras comentar que vaya a acontecer de reuniones o de actos durante toda la semana? Sí, reuniones, reuniones tengo un montón. Hoy voy camino a Valencia, que tenemos dos, dos muy importantes relacionadas con turismo y también con el tema de tomatina. Y mañana también tenemos otra también en la Consellería de Industria. También tenemos una con la Confederación Hidrográfica. Bueno, tenemos la semana muy completa. Y bueno, y el viernes 13, pues ya sabéis, como comentamos, que sale la expedición de Muñol a visitar Matausen junto con el instituto. Y ahí ese viaje también me voy a unir. Es un viaje que hemos organizado junto con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Y son varios los pueblos de la comunidad que van a participar y nosotros pues seremos uno. Por eso que estaremos allí. Qué bien, estupendo. Bueno, pues seguiremos hablando de todo ello a lo largo de la semana. Muchas gracias por atendernos. Estamos hablando a lo largo de la semana, claro que sí. Claro. Venga, un saludo. Hasta luego. Pues muchas gracias, Pilar, por estar ahí en Radio Muñol, por estar ahí en la feria, que es muy importante. Porque a veces hay personas que yo llego, aun queriendo, no pueden acercarse. Por dejar cosas, por no estar en Muñol o por no estar en disposición o cualquier cosa. Claro que sí. Y es una alegría que lo puedan seguir también por los medios de comunicación. Gracias. Se agradece y de todas maneras es un servicio que qué menos, ¿no? Y teníamos muchas ganas también de salir ya de nuestros estudios. Y hacer algo también en la calle. Sí, 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 la verdad que sí. Venga, pues gracias. Un besito. Hasta luego. De acuerdo. Adiós. Adiós. Continuamos con más información. Intersindical Valenciana ha presentado denunciante de la Guardia Civil por el destrozo y robo de parte de la pancarta que el sindicato había colocado junto a la valla publicitaria del ayuntamiento en la rotonda de acceso al pueblo desde la autovía y junto al polígono industrial. En un comunicado enviado a esta casa dicen textualmente. La pancarta tenía el lema por la segunda carretera de acceso al polígono ya. Y un segundo mensaje referente a la reparación de la actual carretera de acceso. El polígono industrial y su acceso es propiedad del ayuntamiento de Buñol. Es llamativo, dicen, que la pancarta en contra de la guerra de Ucrania ha estado en ese mismo lugar dos meses y la pancarta de mejora de acceso al polígono industrial no haya durado una semana. Continúan diciendo. Hay que recordar que Intersindical Valenciana recogió cerca de 1.500 firmas exigiendo del ayuntamiento lo que se reivindica en la pancarta. Además, se mantuvo una reunión con la alcaldesa de Buñol, Juncal Carrascosa, el 24 de marzo comprometiéndose a mantener una nueva reunión en un plazo de 30 días con la finalidad de que ella pudiera informarse la competencia de urbanismos del concejal de Izquierda Unida, Rafael Pérez, de qué medidas puede iniciar el ayuntamiento. La reunión con el ayuntamiento todavía no se ha celebrado a pesar de que el plazo dado por la alcaldesa se ha superado con creces. Y por último recuerda al sindicato que sin una segunda vía de acceso al polígono este no puede disponer de un plan de emergencias que cumpla mínimamente con garantías de seguridad. La Asamblea de Colaboradores de Radio Buñol es una iniciativa pionera que se lanzó en el anterior Consejo de la Radio y que ya es una realidad. Se organiza dos días antes de la realización del Consejo de Radiodifusión con el objetivo de acercar a los colaboradores todavía más esta radio municipal en la toma de decisiones futuras. Tendrá lugar esta tarde a las seis en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La Asamblea de Colaboradores de Radio Buñol Televisión se pone en marcha dos días antes de la celebración del próximo Consejo de Radiodifusión. Ahí se debatirá el orden del Día del Consejo entre los colaboradores de esta emisora municipal que deseen asistir para que por medio de su representante Cristóbal Aró las propuestas, ideas y anhelos que transmitan los colaboradores en esa asamblea sean trasladados al Consejo para su estudio. De esta manera, desde la Concejalía de Medios de Comunicación se intenta democratizar las decisiones que se toman en el día a día del medio público local y de que todos los que hacen posible Radio Buñol se sientan más involucrados, si cabe, en este proyecto. Además, esta asamblea es hoy, pero este miércoles entonces tendrá lugar en las instalaciones de aquí, de esta casa de Radio Buñol Televisión, el próximo Consejo Sectorial de Radiodifusión a las seis de la tarde. Como en todos los consejos, estarán presentes el Concejal de Medios de Comunicación de Buñol, Manuel Sierra, representantes de los partidos políticos con representación en el plenario del Ayuntamiento, el representante de los colaboradores Cristóbal Aró y los tres trabajadores de esta radio municipal, Rodrigo Puché, Raúl Martínez y una servidora. Primeramente, tras la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, pasará a comentarse las propuestas de los partidos que participarán en los documentales sobre las primeras elecciones democráticas y el del 35 aniversario de la construcción del Auditorio Municipal de San Luis. Seguidamente, se hará un balance de todos los programas realizados en esta temporada, tanto en la radio como en la tele, las previsiones para la temporada de verano y las sugerencias para la de 2022-2023. En el anterior, Consejo Izquierda Unida propuso modificar el programa Pregúntale al Concejal con la intención de contar con más minutos los partidos políticos. Se debatirá ahora por el resto de partidos presentes con posibles sugerencias. Radio Unión Televisión ha comenzado el año con numerosas modificaciones técnicas. En el Consejo se mostrará su nueva mesa de sonido y se explicará su nueva web y el nuevo contrato de streaming más completo y de mayor calidad, sin olvidar la compra de rollers que magnifican el plato de televisión y que acompañan a los técnicos y periodistas en sus salidas para cubrir eventos de exterior como ferias, actos políticos o culturales. Debido a la cercanía con el verano, también se informará de los posibles becarios con los que contará Radio Unión para este verano, procedentes de la Universidad de Valencia. Se recordará también el horario de verano y se atenderán ruegos y preguntas de los asistentes. Así que de todo ello vamos a hablar con el concejal de medios de comunicación del Ayuntamiento de Buñol, Manuel Sierra, que lo tenemos ya preparado. Hola, buenos días, Manuel. Hola, buenos días, Pilar. Bueno, primero de todo, perdona mi voz. Ya la feria ha hecho estragos y, bueno, pues es normal. Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, de esta asamblea de colaboradores que va a tener por primera vez lugar esta tarde en Salón de Prenos del Ayuntamiento. Y, bueno, pues como decimos siempre, no es una manera todavía más de acercar nuestra radio a la gente que día a día se deja la piel porque estemos aquí con todos. Sí, en el anterior consejo debatimos la fórmula para que los colaboradores de la radio estuviesen más involucrados en el día a día y se abriesen ventanas de comunicación, de trabajo entre el concejal, trabajadores, los diferentes representantes del consejo. Y al final, pues de alguna manera propusimos la creación de una fundación donde todos los colaboradores pudiesen estar cómodos y pudiesen volcar ahí sus proyectos, sus ideas, sus anhelos de que era la radio. Pero finalmente, pues no contó con el consenso de todos los miembros del consejo y optamos por esta vía alternativa que es complementaria con lo que se propuso y la idea pues es esa, que siempre que se convoque un consejo, pues unos días antes, con el orden del día del consejo, pues junto al representante de los colaboradores de Cristóbal, pues analizar ese orden del día, trabajarlo, recoger las ideas que nos pongan encima de la mesa los colaboradores que asistan a la asamblea y de alguna manera, pues canalizar todas esas inquietudes que se puedan poner encima de la mesa y que no solo sea un consejo con representantes y con voz de los partidos políticos, sino que vaya más allá, ya se fue más allá la legislatura pasada con el representante de los colaboradores de Cristóbal, que asiste a todos los consejos, pero que pueda ir más allá todavía en esta legislatura y que no solo sea pues Cristóbal a título personal, sino que por medio de estas asambleas pues poder canalizar todas las ideas que se pueda y luego dos días después, en este caso en el consejo, pues debatirlas y que todos estén involucrados. Al final este tipo de consejos, este tipo de asambleas, este tipo de reuniones, pues funcionan si la gente ve que su voz es tenida en cuenta. Así que pues hoy empezamos con humildad, pero cuando la gente vea pues que se le tiene en cuenta que sus proyectos son recogidos y que es beneficioso que esta asamblea exista, pues esperamos que vaya más. Qué bien, estupendo. Y luego el miércoles tenemos ese consejo, como tú dices, donde trasladaremos todo lo que nos transmitan hoy los colaboradores a través de Cristóbal Aro, pero un consejo muy llenito. Vamos a hablar, aparte de todo lo que nos espera en verano, esa programación, esos nuevos colaboradores, de las novedades que hemos tenido aquí, nuestra nueva mesa, nuestro nuevo contrato de streaming, compras que se han ido realizando, nuestra nueva web, todo eso vamos a informar. También algunos puntos que se quedaron en el tintero vamos a tratar y también esos dos programas de debate, esos dos programas que tenemos pensados hacer, documentales. Hablaremos de ello, ¿no? Cuéntanos. Sí, nosotros la idea que nos propusimos desde el año pasado es hacer un consejo al menos trimestral, que más allá de que se tenga que hacer algo extraordinario, pues que en el día a día hagamos un consejo trimestral y podamos compartir todas las iniciativas y todo lo que ponemos hacia delante desde la radio, pues lo podamos compartir con el resto de compañeros del consejo, que no sean cuestiones de que tomemos las decisiones nosotros a título personal, ya sean los trabajadores, ya sea el concejal. Al final, pues no tenemos nada que esconder, cuantas más voces mejor, cuatro ojos vez más que dos. Y así que, pues eso, la idea es esta, que haya un consejo trimestral. El último fue muy fructífero, hubo un debate muy sano, que se nota cuando las reuniones son útiles, se nota, y la verdad es que estuvo muy bien, y con ganas de ya afrontar este consejo, donde de alguna manera haremos balance de la temporada 2021-2022, porque ya quedan pocos meses hasta que ya llegue la programación de verano en julio, abrir las posibilidades de cambio para la temporada 2022-2023, y sobre todo, pues como plato fuerte, pues esos dos documentales, que hemos entendido que era positivo canalizarlos por la radio, sobre las primeras elecciones democráticas, sobre el 35 aniversario de la inauguración del Auditorio de San Luis, dos temas, pues, emotivos, dos temas que tenemos todavía la suerte que muchos testimonios de personas que fueron protagonistas en esos dos procesos, pues no solo es que están vivas, sino que están muy lúcidas y que todavía tienen mucho que aportar. Creo que han sido bien acogidos estos dos proyectos por parte de todos los miembros del consejo, y ahora abriéndolo a los colaboradores, en esta primera asamblea de colaboradores, pues yo creo que va a ser un tema interesante, que va a conseguir, pues, animar a la gente a participar, y a que cuantas más personas nos pongan encima de la mesa, para poder llevar adelante estos documentales, pues mejor que mejor. Además que sí. Muchas cositas nos esperan. Hablaremos también del balance de todo ello, si te parece, en próximos servicios informativos. Encantada de tenerte con nosotros. ¿Quieres añadir alguna otra cosita? Bueno, a pilar, buenos días y a recuperar esa voz. Sí, gracias. Venga, un saludo. Venga, hasta luego. Seguimos, el alumnado de los talleres de empleo en las modalidades de jardinería y forestal de Chivas sigue trabajando en labores de poda, desbroce y acondicionamiento en Sierra Perenchiza. La próxima semana, el alumnado del programa Tabalem comenzará las mismas labores en residencia en La Loma, por lo que respecta a la modalidad forestal, mientras que los albañiles de ambos programas iniciarán obras de reparación y mantenimiento en Vista Alegre. Una vez finalizados los trabajos programados en residencia en La Loma, pasarán a realizarlas en la Cañada del Charco y así sucesivamente hasta que finalicen su recorrido por los diseminados de Chivas, así como Calicanto y La Fuente de la Virgen. La segunda edición del taller Uso de Aplicaciones Móviles en Chivas ha comenzado con gran éxito. La segunda edición del taller Uso de Aplicaciones Móviles para Mayores organizado por el Ayuntamiento a través de la Consejería de Igualdad que se llevará a cabo todos los martes durante este mes de mayo. Tanto la temática del taller como su enfoque práctico está generando mucho interés entre las personas asistentes, que en esta segunda edición han vuelto a completar las plazas disponibles. El objetivo es que los participantes aprendan a utilizar aplicaciones móviles como WhatsApp, Telegram, aplicaciones para la gestión bancaria y para la gestión sanitaria que entiendan cómo funcionan y puedan sacarles el mejor partido. También se pretende informar sobre fraudes de aplicaciones y bulos para que sepan cómo funcionan y puedan protegerse frente a ello. La Concejalía de Sanidad de Cheste ha organizado la primera semana de la salud con un programa cargado de actividades gratuitas que se desarrollan desde hoy hasta el domingo 15 de mayo. La inauguración hoy lunes en ella se dará la ponencia actividad física como fuente de salud y bienestar en personas mayores. En el Centro de Formación de Personas Adultas a partir de las 10 de la mañana se está dando. Durante toda la semana habrá actividades saludables para todas las edades como almuerzos, rutas y clases de entrenamiento físico. También se sucederán los talleres y charlas formativas y puertas abiertas en las clínicas de fisioterapia entre otras. La clausura será el domingo a partir de las 12 con un taller de bailes latinos y una exhibición final a cargo del grupo Brotons Latin Ladies. Además, de lunes a viernes en horario de 9 a 1 se harán pruebas gratuitas en el interior de las farmacias chestanas, toma de glucosa y tensión arterial, obtención del índice de masa corporal y el asesoramiento de pautas de alimentación en patologías recurrentes y habituales como estreñimiento, hipercolesterolemia y diabetes. También desde el lunes hasta el viernes el Centro de Salud ofrecerá asesoramiento sobre cómo pedir cita con la app GVA MES Salud desde el dispositivo móvil en horario de 9 a 12 del mediodía y el gimnasio Jesús Bolera ofrecerán sus instalaciones del pabellón deportivo municipal entrenamientos de fuerza dos veces al día de 11 a 12 y de 6 a 7 de la tarde. La Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública ha notificado un total de 5.895 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o test de antígenos. De ellos 2.398 son personas mayores de 60 años por provincias 332 en Castellón 856 en Alicante y 1.210 en Valencia. Los hospitales valencianos tienen actualmente 639 personas ingresadas 40 de ellas en la UCI 118 en la provincia de Castellón 4 en la UCI 201 en la provincia de Alicante 17 de ellas en la UCI y 320 en la provincia de Valencia 19 de ellas en la UCI Se han notificado 20 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización todos ellos en los últimos 7 días Se trata de 10 mujeres entre 71 y 96 años y 10 hombres de entre 69 a 93 años El total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 9.306 personas Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva Un periódico semanal Ágil, moderno, profesional y de calidad Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en internet Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima Porque la información se merece un tratamiento de calidad Tocomarca.com Tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en internet www.tocomarca.com En el apartado cultural El pasado domingo 1 de mayo la orquesta de Pulso y Pua Villa de Chiva actuó por primera vez en la historia de una categoría de orquestas en la sala Videopolis de Disneyland París La orquesta interpretó canciones de su repertorio propio y otras adaptadas al contexto en el que estaban como la banda sonora de Piratas del Caribe El Lago de los Disney y las Zardas de Vittorio Monti Y aunque la organización les había concedido 25 minutos terminaron tocando 40 porque el público pidió un bis La propuesta gustó tanto a la organización como a los visitantes que ese día eran especialmente numerosos debido a la festividad que se celebraba Al concierto concretamente acudieron alrededor de 200 personas Una vez los integrantes de la orquesta terminaron su actuación acudieron junto a sus familiares a disfrutar de las atracciones del parque y de París sin duda una experiencia para recordar de por vida El Ayuntamiento de Chiva felicita a todos los integrantes de la orquesta por este magnífico concierto Hoy un clic el nuevo diario digital de La Hoya de Buñol Chiva La información La información La información La información que te interesa La información tratada desde todos los puntos de vista La información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic El medio digital de la comarca para tu información Y en apartado deportivo El colombicultor buñolense perteneciente a la peña Cháfer Juan Ramón Valero participará este año con el Palomo Codi que ya es veterano en estas leyes y que el pasado año ya colocó se colocó entre los 15 primeros puestos del nacional De todo ello va a hablarnos el buñolense Juan Ramón Valero que lo tenemos ya preparadito prácticamente ya al otro lado del teléfono Continúen con nosotros Así que ya sin más le damos paso Juan Ramón Valero Buenos días Buenos días Bueno pues estamos aquí de nuevo no paras cuéntanos ahora qué va a pasar qué va a acontecer hasta el 3 de junio tienes este campeonato nacional ni mucho menos la Copa Su Majestad del Rey ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo llevas? Dinos Bien lo llevamos bien comienza mañana el acoplamiento y después el día 3 de junio se termina Es en la localidad murciana de la Algaida ¿no? Sí una localidad pequeña pero bien Qué bien Bueno pues entonces irás ahí también tú Pues mandaré solamente porque yo tengo un problema y entonces de salud Sí Entonces iré el día a la final si es que voy Vale Bueno pero mandas al Palomo que es lo importante ¿verdad? No, no y allí está la Peña Cháfer y a la cual pertenezco y dirijo y nada y adelante Bueno pues ya son varias veces las que Cody ha llegado también a este campeonato de España ¿no? Sí Qué bien Sí El año pasado ha quedado el 12 y este año pues esperemos que quede mejor Qué bien ¿Cuáles son tus pretensiones? ¿Quedar de los 10 primeros? ¿Cómo? Hombre si puede ser primero segundo o tercero mejor Mejor que mejor ¿verdad? Pero si no oye pues lo que sea ¿Con esto se acaba ya la temporada Juan Ramón? Sí Sí Ya terminamos la temporada Ajá A lo que es federativamente Ajá ¿Cuándo arrancarías? ¿En septiembre? ¿En octubre arranca? No En noviembre Ajá En noviembre Pero vosotros no vais a parar ¿No? Ahora en verano pues supongo que Sí Entrenando jóvenes Entrenando jóvenes Palomos jóvenes Claro Estos mudándolos Claro Los que de competición Qué bien Hemos retirado ya el famoso microbio Sí Y el no oxidable Lo hemos retirado para criar Qué bien Porque hay que ir guardando Claro Porque nosotros la ventaja que tenemos Bueno, la ventaja El tema es que que volamos siempre con los mismos palomos Los palomos criados en casa Claro O sea que si no es palomo criado en casa lleva su nilla de nido de la particular Claro Que aparte de la federativa Sí Si no, no volamos Claro Y eso es muy complicado Ya Porque tiene Estar ahí con palomos criados en casa no comprados Nosotros hemos comprado pero hemos comprado para criar Para criar Vale El palomo te lo haces tú ¿Quieres decir? Sí, sí, sí Muy bien Qué bien Y bueno Pues como siempre decimos es un trabajo muy previo ahora va a llegar al nacional pero esto viene de todo un año de trabajo con él ¿Verdad? Sí Un año Más de un año Qué bien Bueno, aparte él en concreto Cody ya viene ya es veterano en estas líneas ¿No? Sí, sí Estos años ya amaestrándolo en este sentido Pues sí Le ha ganado algún especial y especiales que están fuera de federación Ahora, por ejemplo nosotros tenemos dos en especial en Dolores Sí Que son 40.000 euros de primer premio Qué bien Madre mía Madre mía Bueno, pues oye que vaya muy bien a ver si este año consigues mejor puesto de todas maneras llegar allí ya es un premio ya es un reconocimiento muy importante Sí Así que bueno pues desde aquí nos unimos a esa felicitación y bueno pues que te vaya súper bien sigues informándonos que nosotros también lo diremos por supuesto De acuerdo Muchísimas gracias Venga a ti Valero Un besito Hasta luego Vale, hasta luego Conoceremos ahora la previsión meteorológica para la jornada de hoy gracias a la web del Observatorio Meteorológico de Buñol Durante la jornada tendremos temperaturas mínimas de 11 grados máximas de 23 cielos despejados o con muy poca nubosidad 0% de precipitaciones de probabilidad de precipitaciones humedad relativa mínima del 40% máxima del 70 y viento de componente este de 15 kilómetros por hora durante todo el día Así es Buñol Magazine La revista de comercio ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos comercios colaboradores e internet En ella encontrarás información de actualidad servicios alimentación cultura y mucho más Así es Buñol Magazine despertando tu interés Tenemos el punto de final a este informativo como siempre dando lectura a los comunicados Antes de ello vamos a leer el aspecto deportivo vamos a terminar con ello Hoy se abre el plazo de inscripción del primer campeonato multideporte que se desarrollará en el complejo educativo de Cheste del 4 al 6 de julio organizado por la Concejalía de Deportes y dirigido por la empresa Stop Goal Dicen estamos muy ilusionados con la realización de esta actividad ya que los participantes van a poder disfrutar de unas instalaciones deportivas de élite rodeadas de naturaleza manifestaba el Concejal de Deportes Francisco Llorenz El campus va dirigido a niños desde tercero de primaria que están empadronados o escolarizados en Cheste y tiene un precio de tan solo 80 euros Este precio incluye la residencia para los asistentes pensión completa y una extensa programación de actividades guiadas por monitores y entrenadores profesionales de pádel fútbol sala hockey baloncesto natación béisbol senderismo tiro con arco y rugby Las instalaciones del complejo son perfectas para desarrollar este campamento porque cuenta con aulas de formación servicio médico 24 horas zonas de descanso residencia y espacio para practicar distintas modalidades deportivas apuntaba Llorenz Las inscripciones pueden realizarse en el pabellón deportivo a partir del lunes 9 de mayo en horario de 5 a 7 de la tarde a partir del martes 10 de mayo también estarán disponibles en el campo La Viña preguntando por Paco Fortea también se ha habilitado un teléfono de contacto para las personas que deseen recibir más información llamar al 627 420 652 Ahora sí leemos los comunicados en el Instituto de Estudios Comarcales informa que este viernes 13 de mayo a las 7 y media de la tarde se presentará su último número de la revista El 14 llamado Crisis, Epidemias y Conflictos en Yatoa será en su biblioteca municipal impartirá una conferencia Domingo Martínez García con el nombre Represión Inquisitorial en Yatoa a principios del siglo XVII La Asociación Española contra el Cáncer de Buñol sigue recordando a la población que el próximo RAN Cáncer tendrá lugar el 28 de mayo en la localidad constará de 5 kilómetros con salida en el paseo y llegada en el paseo de San Luis dará comienzo a las 6 de la tarde Compra tu dorsal en comercios gimnasios clínicas y medios de comunicación de Buñol organiza por supuesto la Asociación Española contra el Cáncer de Buñol y el Ayuntamiento La Concejalía de Cultura de Buñol informa de la realización de una obra de teatro este viernes 13 de mayo a las 8 de la tarde en el Monte Carlo a cargo de la compañía Ex Límite Producciones presentando los remedios las entradas anticipadas se pueden adquirir en moda en ropa y complementos marina kiosco de sí droguería la plaza y biblioteca municipal Así finalizamos este informativo recordando que pueden seguir todas las noticias en nuestra web radiotv.buñol.es y en próximos boletines informativos como siempre gracias por escucharnos Gracias Gracias